Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, vamos a intentar superar el récord personal que tengo Que estoy a 4 copas de conseguirlo, con una victoria más lo tenemos Así que nada, vamos a abrir ahí algún cofre Ahora abriremos que en la tienda tengo algunas cositas también Que me ha salido el domingo épico A ver, abrimos esto, vale, goles de hielo Tengo también un cofre de un torneo Bueno, me lleve 7 victorias Pero bueno, hay veces que toca legendaria, eh Así que vamos a abrir primero este Y a ver si conseguimos algo, vale Arqueras, 4 cohetes Chozas Uy, están saliendo bastantes especiales, eh Vamos, dame épicas 3 goles Uy, no, no ha habido suerte Bueno, pues mira, tenemos en la tienda el dragón infernal Que me queda una cartita para subirlo al nivel 3, no Me ha tocado 1 o 2 en cofres de estos del gran desafío De 7, 8 victorias, eh Eh, además una princesa también el otro día Eh, están tocando bastantes, eh Bastantes, eh Legendarias en cofres de estos Bueno, eh, los A ver, los hubo Cuánto, cuánto cuesta A ver dónde estás 20.000 Mira, lo dejamos ahí Mañana Hoy vamos a intentar, eh, superar ese récord Con esta baraja y la, la del lanzarrocas Pero mañana, eh, intentaré hacer una baraja ahí Con el dragón infernal Y probamos a ver el nivel 3 de, del dragón A ver lo que mete, ¿no? Eh, pero bueno Intentaré con esa hueso Que he visto que hay alguna que otra Que va bastante bien Pero de momento Vamos a intentar, pues, superar eso, ¿no? Eh, me puse con estas copas Con esta, con la del monta Así que Nos la jugamos, eh A ver si conseguimos, eh Pues eso, llegar a las 4.900 Mira, nos ha tocado un nivel Un nivel 11 encima Va A ver si podemos conseguirlo Pues de momento Voy a entrar con unas arqueras Joder, que justo Que me ha tirado el, el golem de hielo ahí Vale, pues vamos a tirar el golem Preparo el tronco No sé qué llevará Parece una baraja bastante parecida, eh No, qué mal Le he tirado El tronco, joder Bueno, algún toque se ha llevado la torre, pero A ver qué nos suelta, a ver qué nos suelta Puedo tirar la de hielo simplemente Ah, vale, es la de, la del golem Es nivel 11 y lleva al golem al nivel 7, eh Ojo Flipa Vale, pues vamos a Colocar la lápida Y lo suyo sería entrar Directamente por la, por la izquierda, eh Vamos No tenemos que dejarle tiempo Cuando lleva La baraja esa del golem Wow Más birro Nos la ha soltado ahí por el medio A ver si podemos reventar ese Ese golem, eh Ese golem tenemos que reventarlo Que no llegue Vale, vale, vale Por lo menos explota Explota fuera de la torre, ¿no? Es que si no le mete muchísimo, eh ¿Dónde vas? Bueno, por lo menos a ver si le mete un toque o dos, eh Así ya prácticamente no quita nada Entonces Vamos a dejar ese golem Si no me tira nada más Entro con golem y Y monta Flipa, eh Nivel 7 el golem y es nivel 11 Es que es flipante Hay veces que Me he encontrado niveles Niveles 11 con legendarias al 4 Brutal Vale, vamos a meter un bolazo ahí Vamos a... Bueno Bueno Joder Joder Tenemos que intentar aprovechar Lo he hecho muy bien ahí, eh Tenemos que aprovechar Y meter el bolazo a la torre también Pero es que si nos coloca El horno Bueno Tendremos que intentarlo con unas arqueras Vamos, rápido, rápido, rápido Vamos Ahora no tiene casi el exil Así que a ver si podemos aprovecharlo Bolazo ya, eh O no No, 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 no No voy a tirar el bolazo porque Se ha ido una arquera Entonces una arquera solo Vamos a ver, eh Vamos a ver como paramos esto ahora Me va a costar la vida Me va a costar la vida Vamos a colocar A ver si podemos desviarlo por la izquierda, eh Vamos Sí, por la izquierda Por la izquierda Vamos, el tronco ahora Bueno No ha estado mal ese tronco, eh Vamos a meter un golem de hielo Tenemos prácticamente la torre, eh Tenemos prácticamente la torre No había visto que Que se había quedado tan poquito Vamos a tirar unas arqueras Unclamos ahí Bolazo Ahora sí, eh No le he metido el horno, ¿no? Sí, 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 sí Vamos Vamos Lo tenemos Lo tenemos En 10 segundos no llega la torre El dragón al 7 también Flipa Es que Es que flipa Pues lo tenemos, chicos Hemos conseguido superar el récord ese, eh Encima contra este nivel 11 Impresionante Que tenía las épicas al 7 Bueno 26 copitas Me meto con 4.900 copas la primera vez Vamos a probar un par más, eh A ver si conseguimos A las 5.000 va a ser una locura llegar Pero bueno Vamos a intentarlo Seguramente pille, eh En una de estas Eh, hemos tenido En parte suerte Porque era nivel 11 Pero ya habéis visto Que llevaba los niveles Bastante altos, eh Pero contra la baraja Esta del golem Esta es muy buena Porque no le dejas tiempo, ¿no? A que A que te ataque Tienes que entrar siempre Eh, por el Por el lado contrario O aprovechar el momento Que te tira el golem Para Para entrar al saco, ¿no? Vamos a ver Nos tira la princesa ahí Vamos a aprovechar para Seguramente lleve el ejército Pero como tenemos el golem Buah Bueno Se carga el golem Vale, vale, vale Ralentizamos Y aparte tenemos el megasbirro Y se le hemos cogido un poquito La Las dos torres Casi que podríamos entrar por izquierda, eh Vamos a colocar la lápida De momento Vale, si entramos Con un golem de hielo Vamos Metemos tronco Hay que tener cuidado, eh Con el Con el barril Que a veces Te lo tiran fuera de la torre Y Te la lian en un segundo Vamos a aprovechar Para entrar Con el monta, eh No sé que me tirará La princesa Algo más Tiene que tirar Por eso hay que entrar siempre Con el golem delante Vale, vale, vale Bueno Teníamos que intentarlo No tenía elixir Para soltar el golem Bueno Alguna Se ha llevado la torre Vale Esta baraja me cuesta, eh Me cuesta de La hemos liado Nada, tenemos el golazo Tenemos el golazo Encima se ha entretenido ahí Un poquito el Vamos Ahí le metemos al Al barril Y a Y a la princesa, eh Bueno, además tenemos el Los esqueletillos Ay, Dios mío Vale, tenemos que entrar Con el Con el golem ahora Eh A ver si podemos Si con el golem Y la de hielo Si tuviera el nivel 13 La de hielo Y el golem un nivel más Yo creo que los esbirros Esos los reventábamos, eh Simplemente con Con la explosión del golem Y Y la de hielo Vamos Que lleva la torre infernal Dios Pues No voy a meter el brazo, eh Porque si me tira Si me tira la La horda Me quedo súper vendido Vamos a tirar las arqueras Estoy por no tirar el No voy a tirar el El tronco ahora Vale, encima lo ha tirado Fuera Vale, colocamos ahí La lápida Ahora, eh Ahora Vamos Vamos Preparo la bola Vale La de hielo ahora Vamos, vamos, vamos Me cago en todo Me cago en todo Vamos Otro megas birro No Eh, arqueras Vale Estaba claro Estaba claro No hacía falta, eh No hacía falta Vale, tenemos tres arqueras ahí Vale, vamos a tirar Está complicado, eh Está bastante complicado Encima me tira el minero Siempre Nos ha pillado Nos ha pillado Nos ha pillado Joder Joder, macho Qué buena Me estaba costando mucho de parar La he liado con el brazo Que era para los esbirros Y no para el barril Pero como no tenía el tronco Me he puesto nervioso Y he tenido que tirar eso Bueno Hemos perdido las copas Que habíamos ganado Las, las mismas Joder, joder Vale, chicos Me han pillado dos veces Con la baraja de la torre infernal El minero El ejército Es que no puedo No puedo avanzar Me jode mucho la baraja esa, eh Mira que Me gustaría aprender a usarla Un poquito más Ayer me parece que fue Ya subí una partillilla Ahí usándola Madre mía Las mosquetelas Al nivel 11 Vale, vamos a joderle Estas dos Por lo menos Ayer ya intenté Pues ahí jugar un poquito Me gustaría aprender a usarla Pero es que siempre me cuesta mucho Y me jode bastante, eh Esa baraja Pero bueno Vamos a tirar ahí un tronco Y una de esas rocas A ver si podemos reventar esto Me está metiendo una mosquetera Me cago en Bueno, bueno Vamos a tirar el megasbirro también Ya está Fuera Vamos a ver He bajado como 50 copas Tío, no puede ser No puede ser Me está costando mucho, eh Me está tocando cada uno Eh, pero bueno Vamos a ver si Si conseguimos quedarnos Prácticamente como estábamos ¿No? Eh, con esta baraja Es que ya digo Con el Con la torre infernal Me joden bastante Porque si llevan Una baraja rápida Que no te dejan ahí Tiempo para Para lanzar el combo, ¿no? Y A ver Vamos a tirar las flechas por aquí Si no te dejan tiempo Para preparar el combo Y encima Te colocan la torre infernal Y no tienes elixir Para soltar el rayo Es que te revientan, ¿no? Vamos a intentar entrar ahí No tiene Esbirros Así que vamos a intentar Entrar con las arqueras Simplemente Y meteremos el megasbirro Para Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, han reventado Los esqueletillos Vamos a colocar otra, ¿no? No, no, no Dejamos así Vale, tenemos la torre Tenemos la torre Joder, pues lleva niveles Niveles altos, ¿eh? Las mosqueteras A la once Uf Lo vengo bien Vamos a ver No deberíamos de dejarle elixir Pero es que si le suelto El rayo al elixir Si me tira las mosqueteras Me quedo supervenido, ¿eh? Así que, bueno Tenemos el lanzarrocas Y el tronco Que no está mal Para defender unas mosqueteras Pero si tira algo Tocho delante Sí que no lo paro Vale Vamos a meterle el rayo Por aquí Le jodemos esas dos Por lo menos Que son nivel once Si las dejamos ahí Dos segundos Me revienta la torre Vale Con los bolazos Que le ha metido Y encima Detrás del golem Tenemos el Tenemos el tronco, ¿eh? Vale Además la furia Vale, vale, vale Tenemos eso Vamos a intentar desviarlo Un poquito No, no No debería desviarlo, ¿eh? Que viene el megasbirro Sí, 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 sí Nada, este no llega Este no llega Vale, pues vamos a tirar un Lanzarrocas por aquí Debería haber recibido Los golpes El megasbirro Pero bueno Vale, vale Lo tenemos, ¿eh? Estamos aguantando ahí Bastante bien Lo que más me jode son Mira, mira, mira Que mentira de todo Lo que más me jode Son barajas rápidas La furia y todo Madre mía ¿Dónde vas? Me... Estas barajas La de antes también Me suelen joder Con la baraja Esta rápida del minero El... La torre infernal Y todo eso Es que me cuesta muchísimo A mí me cuesta también De usarla Si supiera usarla Un poquito mejor La de la torre infernal Sí que podríamos Subir un poquito más, ¿no? Porque esa baraja Es muy buena Se la puedes liar Es que... A cualquiera también Nos quedamos a una corona A ver Mira, vamos a... Vamos a probar otra Joder El megasbirro me está jodiendo, ¿eh? Tenemos que reventar eso Ya Vamos Vamos Bueno, no está mal Le hemos reventado con... Vamos a meter el tronco Vamos, vamos, vamos ¡Hala, hala! Que tiene otro Me cago en, chaval Vale, tenemos las arqueras ahí, ¿eh? Nada Que no... Que no... Que no podemos No podemos Es que no puedo pasar Es que no puedo pasar Me tiene ahí el horno Todo el rato Que no... No conseguí avanzar Madre mía, tío Madre mía Bueno Nos regalan las copas, ¿eh? Cuando llegamos aquí ya Te las tienes que ganar Poco a poco Pero bueno Hemos conseguido esa corona Y... Eh... Superar el récord Con esa primera partida, ¿no? Que lo tenemos en 4909 ahora A ver si... Eh... Puedo superarlo hoy O... O me grabo algo Hoy ahí Si consigo llegar a las 4900 otra vez Bueno, pues vamos a abrir el cofre de coronas Por lo menos hemos conseguido, pues eso Superar el récord Es complicado, ¿eh? Subir de esas copas ya Me cuesta muchísimo Eh... Pero bueno A ver si conseguimos algo Pues no Va a ser que no Eh... Bueno, chicos Pues ha estado bastante bien Eh... Ya habéis visto que Cuesta bastante de... De subir aquí Ya no Con estas copas Es una locura Pero bueno Ha estado bastante guay Así que nada Espero que os haya gustado Deja también un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!